A fin de dar seguimiento y revisar el correcto desarrollo del proceso que culminó con la designación de Claudio Indira Contreras como Fiscal General de Justicia, autoridades judiciales concedieron la protección del amparo al abogado Martín Gerardo Murrieta Romero. El abogado, quien participó como aspirante a la Fiscalía General de Justicia, señaló que se obtuvo este resolutivo luego de presentar una denuncia de irregularidades presentadas en el proceso que van desde el lanzamiento de la convocatoria, el cual dijo, no se hizo de acuerdo a las normas, pues no fue hecho por la presidencia del Congreso. Ante este efecto, señaló que los representantes del Poder Legislativo deberán presentarse a declarar ante instancias judiciales en el mes de agosto para presentar toda la información relacionada a la elección del nuevo Fiscal General. El 13 de agosto es la audiencia constitucional que no se ha llevado a cabo porque no han comparecido ni el Congreso del Estado, ni por su jurídico, ni el presidente, no han comparecido los diputados. Señaló que será el presidente la permanente o quien sea designado por el Congreso, quien deba acudir a responder al mandato judicial. Porque a él se le llega el oficio, se le requiere el juzgado de distrito y le dice, a ver, manda los oficios de la convocatoria, cómo se fue el procedimiento, y no lo han entregado. Ya tienen más de siete, ocho, nueve meses que no la entregan. Dijo que el objetivo no es tumbar al titular de la Fiscalía General, sino que se garantice que este tipo de procesos se realicen en la legalidad. Germán Contreras, Mega Noticias.